...de la Comunidad Valenciana en menos de 24 horas y en circunstancias muy extrañas. Aunque las fuerzas de seguridad investigan qué ha podido suceder, se trataría de una coincidencia. Tony Esteve. Sí, una inquietante casualidad. El primero de los cuerpos apareció ayer a dos millas del puerto de Valencia. Se trataría de un cadáver al que le faltaba la mitad superior, lo cual está dificultando mucho las labores de identificación. El segundo cuerpo fue hallado en el puerto de Edenia, un marinero de 45 años y todo hace pensar que su muerte se debió a un accidente. Y aquí, en Calpe, un buceador encontraba ayer un fardo sospechoso, lo sacaba fuera del agua y al abrirlo halló en su interior un esqueleto humano, así como diversos objetos que podían pertenecer a algún tipo de ritual. La Guardia Civil ha peinado la zona esta mañana de nuevo y ha vuelto a encontrar otros dos fardos que también contenían restos humanos. Realmente es extraño lo sucedido en Calpe. Una mujer ha muerto, un hombre permanece grave.